Hola familia, ¿cómo están? Estamos en los Ministerios Palabra de Honor. Hoy es día 17 de marzo y yo quiero que me acompañes a la siguiente meditación. Vamos a nuestra Biblia, que es la Palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 17. Vamos al versículo 20. Jesús le respondió a sus discípulos después de que ellos no pudieron expulsar un demonio. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Qué sorprendente, qué maravillosa palabra nos acaba de dar Jesús. ¿Sabes? Nosotros tenemos fe, como un grano de mostaza. Así que vamos a decirle hoy a esa enfermedad, vamos a decirle hoy a esa dificultad por la que estemos pasando, ¡Ey tú, enfermedad! ¡Ey tú, dificultad! ¡Quítate! ¡Quítate de mi vida! ¡Quítate de mi cuerpo y échate al mar! Porque mi fe es grande y para mí nada es imposible. Tenemos un Dios que para Él todo es posible. Y yo soy una hija del Rey que es igual que, que soy igual que mi padre y nada es imposible. Porque la palabra que sale de mi boca es la que Jesús, es la que Dios ha puesto en mi corazón. Y es su palabra y con esta palabra poderosa es con la que yo declaro y es con la que yo hablo y es con la que yo digo, ¡Ey tú, montaña! ¡Ey tú, problema! Te sales de mi vida en este momento. Nuestra fe es más que un grano de mostaza. Gracias, Señor Jesús, por esto. Gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos. Así es, familia. Estos son los ministerios Palabra de Honor. Te amamos, te bendecimos y no olvides que Dios, tu Padre, es amor.